El día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera explota con los gritos de los fans, en este caso de Félix para ser especificos ya que está llevando bastantes gritos, para comenzar llevó un grito contra el cuarto agua, otro donde le advirtió a la bronca lo que Lupillo Rivera dijo de ella y otra pues Que directamente posteó, Lupillo gracias por disculparte en la cena con Maripilli y reconocer que es una gran mujer y los demás de cuarto tierra ustedes son unas simples marionetas Bueno, este Félix se está llevando muchos carritos la verdad y ya Lupillo Rivera incomodó El video anterior a este es cuando Félix le grita la bronca acerca de Lupillo que él sabe muy bien de su pelo chino y que es natural Y bueno, si vemos que se escuchó de fondo en el 24-7 la voz de Félix, literalmente incluso hasta Lupillo puso cara de molestia Y si, se escuchó a Félix, mientras ella estaba hablando con Chlovis acerca de su música, de que ahora en la industria musical tienes que competir con todo lo que es el tema de redes sociales Saber muy bien por donde va la cosa y que le hace un pago mensual a uno que pues prácticamente maneja todo este tema de las redes Pero bueno, vamos a ver que más sucede porque Félix sigue gritando y literalmente es la persona que más gritos ha llevado en toda esta temporada Y como si nada, como si no le pasara nada, incluso el Félix ha estado en telemundo Y pues bueno, que te puedo decir, vamos a ver ahora la reacción de Lupillo Rivera porque la verdad no le está gustando para nada Como el Félix sigue insiste y insiste y insiste y no le hacen nada Bueno, vamos a ver lo que sucede, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!